Miren chicas, acabo de ir a recoger el correo y aquí están mis estampadores. Estos los ordené en AliExpress aproximadamente unas dos o tres semanas. Y ahorita se los muestro. Estos son los dos estampadores. Este venía en el empaque negro, el cual no tiene ninguna protección. Es solamente una bolsa de plástico. Y el morado, este sí venía en un sobre que tiene como burbuja, papel burbuja. Así que una cosa que les puedo decir es que me encantó que este es súper transparente. Y este pues es el típico morado. Pero vamos a ver cómo se sienten o cómo se ven. Desde ya les puedo decir que este se siente mucho más suave que este. Si te fijas. Y algo que había notado y que tenía miedo de ordenar por AliExpress es porque había notado que las chicas decían que las gomas no estaban muy transparentes. La verdad es que aquí se ve muy bien. Las gomas sí están transparentes completamente. No se ve que estén dañadas. Pero esta sí es más suave. La voy a quitar de ahí para que vean. Y miren. Y miren. Esta está un poquitito más firme que esta. Esta desde que la tocas se siente más suavecita, más acolchonadita. Y bueno chicas, la verdad es que este estampador me costó 2 dólares. Este me costó 2.50. Fueron los primeros que yo vi que eran así como totalmente transparentes. No el transparente opaco como el de Born Pretty. Así que bueno. Ahora han salido otros igual transparentes. Y otros hasta con una tapaderita para proteger la goma. Pero ya les pondré a prueba estos en un futuro. No sé. A lo mejor la semana que entra. Voy a estar trabajando en eso. Y bueno. Por lo pronto solamente les quería mostrar este pequeño video. Espero que les guste. Por si quieren ordenar en la cajita de información. Les voy a dejar los enlaces directos a estos dos estampadores. Hasta luego. Y que pasen buen día. Bye.